buenos días chavalones aquí andamos mira trabajando otra vez como siempre vida en el norte trabajando hoy andamos aquí tenemos que emplasticar todo esto todo esto para tapar las vigas porque pues son esteñidas estamos quitando el pop corn esto tenía para con todo esto techo paloma ahí había un hoyo se estaba cayendo el pop corn estaba cayendo aquí en la chimenea entonces pues tuvimos que mejor decidir a los dueños quitarle el pop corn aquí ya dije esos tres con esta ligadora muy ligando este también y con la ligada de mano vengo dándole a toda la orillita aquí con la orillita y traigo un tape allá arriba también revisando el plástico que no esté abierto porque ahorita vamos a esprayar el primer voy a esprayar el primer ya que le eche el primer le va a aventar la pintura a como voy ahorita con esos tres y este se ve bien yo creo que ya no necesita ya no va a necesitar más pasta se ven bien pero no sé todavía me falta este de lijar y este de lijar voy a ver que tal queda una revisada el plástico y los sprayos con una extensión larga así va a quedar vamos a ver que tal queda este es un vídeo que voy a subir en vida en el norte pronto estoy trabajando en él mira como ando y ese que andaba bien bañadito y peinadito hoy saludos y bueno en el norte y